Abrázame fuertemente que me voy No dije ni una palabra, se apagó mi voz Solo un susurro que el viento se lo llevó Fue testigo de tu adiós, triste adiós que me marcó Sé que ha pasado el tiempo, pero estoy Inapetente, enferma y es de soleva Mirando la ventana en que te vi partir Alucinándote, veo venir y son sombras nada más ¿Qué me esperará en la vida? Nadie lo sabrá No temo a morir, es mejor que vivir sin ti Tu pelo, tu piel, tu fraganza, tu forma de mirar Se quedó en mi ser y nada lo podía arrancar Contigo se fue mi vida, contigo se fue mi amor Contigo mis ilusiones y hasta mi alma se fue tras de ti Contigo se fue mi vida, contigo se fue mi amor Contigo mis ilusiones y hasta mi alma se fue tras de ti Eso para Marquillos, Colombia, la leyenda del mañana Por forma económica y civil, Héctor Lobo, Pelón, Güero y el Mediolo Arrido y el sentimiento de Mayra Arguelles Contigo se fue mi vida Queriendo ocultar mis penas, intenté Llevar mi vida normal sin depender de ti Haciendo hasta lo imposible por sentirme bien Al final solo logré engañarme y nada más Desesperada por tu ausencia, intenté Denunciar a la esperanza de verte llegar A lo mejor otros besos, sentiré otras ilusiones Me llenarán el vacío de tu adiós Solo sé que como te amo, nadie te amará Que lo que sentí a tu lado, no se olvidará Herido de muerte está, mi pobre corazón No quiere vivir, se resiste a vivir sin ti Contigo se fue mi vida, contigo se fue mi amor 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 Contigo mis ilusiones Y hasta mi alma se fue tras de ti Contigo se fue mi vida, contigo se fue mi amor, contigo mis ilusiones